Primera hora Sancionarán a vendedores que no renovaron permiso Comerciantes ambulantes que no han renovado el permiso trimestral para vender serán sancionados por la Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos de encontrarlos ejerciendo su oficio en la vía pública. El periodo para renovar el permiso venció la semana pasada y desde este 3 de febrero se programarán inspecciones permanentes en diferentes puntos de la ciudad para detectar a vendedores que estén violando esta disposición. Luis Enrique Pedro Salomas, director de la dependencia, señaló lo anterior y dijo que del padrón que tienen de comerciantes informales, el 70% ha cumplido con renovar su permiso. Señaló que el padrón es cercano a los 4.000 vendedores distribuidos en tianguis, mercados, pulcas y los que son ambulantes. De ese número, el 30% aún no acude a realizar el trámite, pese a que se les dio todo el mes de enero para cumplir con esta disposición. Primera hora Reemplazarán tarjetas para pago de becas A partir del lunes 9 de febrero serán reemplazadas 11.311 tarjetas bancarias para el cobro de becas que el gobierno municipal otorga a igual número de estudiantes de educación preescolar hasta posgrado. Héctor Adolfo Mondragón Más, director de educación, informó que ya llegaron los nuevos plásticos institucionales, los cuales tienen un nuevo diseño. El plazo para recogerlos vence el 17 de febrero. El reemplazo se realizará por nivel educativo a partir del 9 de febrero en la Sala Sergio Peña, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Solamente se podrá realizar una reposición, por lo que se pidió a los beneficiarios extremar cuidados con sus tarjetas. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.